Hoy es un gran día, hoy es un gran día ¿Ya empezó el programa Nicolás? ¡Nico! Hoy es un gran día, hoy hay Noti Dani Y claro que hoy es un gran día porque hoy hay Noti Dani, ni más ni menos amigos Bienvenidos a una nueva emisión de Noti Dani Noticias sin sesgo política, con ansias y sin militancias Aquí le damos a todos los que lo merezcan por igual Con el patrocinio de Ugua, Agua Ugua Este es el agua más saludable que uno puede conseguir Porque tiene más hidrógeno que cualquier otra, se le sienten los minerales Y ahora a partir de esta emisión nos va a acompañar como patrocinadora central de Noti Dani De hecho ahí en Circombia, en la obra, uno puede probar el agua Hicieron una edición especial para Circombia, miren Muestrario gratis al final de la obra, para demostrar que el humor refresca Sí, porque ellos nos apoyan en la obra En Bogotá, coletas completamente agotadas esta semana Y quedan apenas algunas arribita para el lunes y martes de la próxima semana Nos tocó abrir cuarta temporada Cuarta, cuarta temporada, una locura Comprenlas ya, porque después además no podemos abrir una quinta temporada Porque el gimnasio moderno ya está alquilado para octubre y para noviembre y demás Entonces no lo pudimos alquilar O sea, es lo que vean ahora Las compran en mitaquilla.com.co Háganlo de una vez Quedan apenas cuatro funcioncitas y... Bueno, y no, nos vamos de giras El 4 de octubre en Medellín El 13 de octubre en Cali El 19 de octubre en Barranquilla Compren ya las boletas No sean brutos Eso, bien dicho Y suscríbase al canal No sean brutos De acuerdo, bien dicho, bien presidente Muy brutos y no Y sean bienvenidos pues a este circo de países en que llaman loco al presidente Me llaman loco El país en que la gente no sabe quién escribió 100 años de soledad Este escritor de 100 años de soledad Yo estoy estudiando pero yo nunca Nelson Velázquez Nelson Velázquez Diz que Nelson Velázquez ¿Se acuerdan de Nelson Velázquez? Me espera 100 años de soledad El Inti Asprilla de la música Este, el que no sabía echarse en grudo en el pelo Hágale zoom por favor al pelo ¿Creen que él es el que puede escribir una obra maestra? Al país pues en que la gente se ama En cualquier lugar Qué belleza, qué bellos En que el director de la DIAN pide pagar impuestos por actividades ilícitas incluso Si usted tuvo ingresos por actividades ilícitas También debe pagar ingresos, impuestos de renta sobre esos ingresos Cuidadito chiquito malo Cuidadito chiquito malo Cuidadito Gonzalito Cuidadito Siopas Cuidadito Alias Guacho Guacho también Se acabó la guachafita Hacer la declaración de renta Ahí ponen 10 mil millones Motivo de extorsión 30 mil millones Motivo de exportación de coca Y así O si no el director de la DIAN los jode de verdad O al menos los hace tomar el cumis ese casero Que prepara a medianoche En bata y pijama Eso así es pesito rico A declarar cada delincuente Pues porque Se le acabó la guachafita Eso Bienvenidos al país de la gente creyente Que viva Cristo y el diablo que coma mundan Y al país de emprendimientos como Alfred La aplicación que recoge todos los servicios que necesitan su carro Se los facilita y le ayuda a encontrar los mejores precios A menos claro de que quiera organizarse en Transmilenio Incluso para hacer trasteos Miren Esa creo que es la cama que Ingrid le rompió a Petro Parece O a menos de que les guste echar cometa también En cada estación de Transmilenio Lo mismo Ese es Petro Ese que ven ahí Porque al presidente le encanta echar cometas Como la que he hecho esta semana Que pagando un extra en la factura de la luz Se podría subsidiar el transporte gratis para todos O sea que con la factura del agua Subsidiando un extra uno también puede pagar otra cosa Y así La idea le pareció buena a Enrique Peñalosa Incluso miren Al Peñalosa Humano Miren como la celebró Y a otros candidatos Y a Galani Etcétera Eso etcétera Ahora si todavía estuviera Electricaribe Los buses de la costa se irían varando cuadra por cuadra Claro La verdad amigos es que diga lo que diga el presidente Petro El transporte ya es gratuito Miren esto Al menos en Bogotá Y si no es por las coladas de todos modos Es gratuito por este servicio que presta el mío en Cali Miren Miren al señor Ahí Ese va para la obra en Cali Acuérdense Circombia en Cali 13 de octubre Ahí va dichoso para la obra Trata Jorge Isaacs Aunque lo mismo hacen en Bogotá A ver pongamos el de Bogotá Miren igualito Transporte gratuito Juntémoslos Y al aire libre Habría que ver si el presidente Aterriza técnicamente esa idea O si es pura Aunque si comenzamos hablando de Petro Toca empezar hablando entonces De su denuncia sobre el golpe de estado Que estarían planeando con financiación De unos empresarios españoles Hay quienes sueñan por ahí En tumbar el gobierno Recogen pláticas de unos grandes empresarios españoles Y a ver cómo se tumba el gobierno Y ahí advierte No sean corruptos Porque se arma otra guerrilla El pueblo trabajador sabe Qué tiene que hacer Así yo no siga En esta existencia Pero ¿Cuáles son acaso Esos españoles que lo quieren tumbar? Recogen pláticas De unos grandes empresarios españoles Así Jeje Olé Cerniño de la remolacha Olé Y este otro españolete Mírelo A quien la corte quiere investigar Ahora por corrupción Olé Jeje Porque esa es la cuadrilla Que más ha atentado Contra el gobierno Los que parecen estarle dando El golpe blando Y eso que falta el matador de la picota Escándalo dicen que todavía no le ha salido Y que le puede salir Después el presidente acusó A Argos de despojo Por ejemplo En una empresa como Argos Se aglutinó Para no entregar Las tierras que había despojado Dijo que había gente Que se orinaba con un whisky Que se orinan en los pantalones Y los invitan a una comida En clara alusión Obvio a Alex Flores Aunque fue un poco más de un whisky Asesino Y luego dijo Queremos mecanismos más expeditos ¿Mecanismos qué? ¿Ex qué? Expeditos ¿Tienes pedos? Tú sería en pasado Expeditos Que se te salga el popó A mí no Pero acá el amigo tal parece Cuando dice esos discursos Se pone así como irritadito Y qué bendición En todo caso Que aparezca el doctor Troncoso Que habla así Con esas palabras A diferencia de la doctora Popó Prefiere decir gases Como lo dijo en la emisión pasada Me tiró gases Sin parar Mi esposo Mi esposa Me sacó del cuarto Y salgo como Ta 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 Y qué bendición De todos modos Que también aparezca ella amigos Es decir Qué bendición Que aparezcan ambos Porque miren la noticia Que sigue En Buenaventura Cayó Alex Mauricio Ocoró Alias Popó Ese es el alias Traigo la prueba Miren Que ahora debe purgar Si me dejan decirlo así Purgar pena En una cárcel de Buenaventura Han podido darlo de baja Con una metralleta Doctora Miren Ta 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 Pero la policía Montó la operación Pañal La operación Tena Y pudo atrapar Al escurridizo Popó Su abogado Ahora buscará Que salga Excusado Como por entriunto Y es que la irrupción La semana pasada De la doctora Popó Sigue causando impacto Y no hay que verla Ojo como competencia Del doctor Troncoso El uno es más directo El alo Es como la boca Sobre todo en los políticos Doctor Y la otra es más Como decirlo Más analítica Todo en esta vida Requiere conocimiento Y técnica Y hasta de fecar Tiene su técnica Eso es lo que le falta Al gobierno Gente técnica Gente que entienda Que las cosas Tienen una técnica Hasta eso Ella es como la Psicoanalista del Popó Y tiene razón De fecar Tiene su técnica Y eso lo saben Los candidatos Que vamos a ver Más adelante Porque tanto la doctora Popó Como el doctor Troncoso Son ideales Para analizar La situación política Del país Y por eso Los vamos a convocar Aquí en este noticiero Los discursos gaseosos De Petro por ejemplo De los cuales haremos Un especial La próxima emisión Ojalá con ella además Porque nadie puede Analizar mejor Los gases Que la doctora Popó Hay unos gases Que parecen como Un tren Cuando está pasando Chú, 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 chú Tren elevado Moderno Y eléctrico además ¿Cómo hace la doctora? Chú, 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 chú ¿Cómo hace el presidente? Chú, 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 chú ¿Cómo hace el alcalde Dow? ¡Wow, wow, wow, wow! Mis tres gastroenterólogos preferidos Cuatro Con el doctor Troncoso ¿Qué es el Popó? Más noticias Andrés Pastrana dijo Que la guerrilla Se tomó las carreteras Hoy las carreteras Están tomadas por la guerrilla Hoy están masacrando A nuestros policías No tienen el respaldo De sus generales Tenemos un ejército Que está mañatado de manos Claro, sí Como en las épocas Del Caguán, mi doctor Más Subió el galón de gasolina Para todos Menos para los taxistas Porque miren La práctica es Que el taxista va a pagar El precio full Como sale la resolución Hoy por parte Del ministerio de minas Y que nosotros Al final del mes Hacemos el giro De la compensación Que les van a dar Más o menos 100 mil pesitos A cada taxista Por mes Para compensar Y a los demás Dígales preci Hoy les hubo 600 pesitos A la gasolina Para que vayan Cogiendo finura Más Hubo cumbre Entre Paloma Y Álvaro Uribe En el Uberrimo Esa es la paloma Más racional Del Centro Democrático La que tiene más altura Más talla Ahí están planeando La estrategia Para que Uribe Barra Si no en las próximas elecciones Al menos en su hacienda Después de todo El reguero Que dejó de ver También trapear Más noticias Y este puede servir Para consejo sexual De la semana De la clínica Vitalitat Que es como vitalidad Pero con té Dicha por Petro Vitalitat La industria De los moteles Se declaró en crisis Al borde de la bancarrota Pues porque la gente Ya no va a moteles Prefiere hacerlo en la casa No sean Bruto De acuerdo Si Seguramente la ley Anticacho tuvo que ver Con todo esto El hecho es que Hay que ayudar A la reactivación De ese sector Amigos Yo veré Amigos del Notidania Porque ese es un sector Muy importante Para nuestra economía Muy dinámico Y la crisis abarca moteles Tan emblemáticos Como el motel del Chavo Mírenlo Creo que es en Santander Famoso porque en sus paredes Se oían frases como Otra vez me dio la garrotera Chavo O se me chispoteó O fue sin querer queriendo O es que no me tienen paciencia Si les pasa a cualquiera De las últimas dos Llamen a Juan Mecánico Amigos Pues lo graban Como Juan Mecánico Para disimular Y allá consultan Miren Doctor es que se me chispoteó Doctor es que no me tienen paciencia Doctor es que no me da la garrotera Y allá Juan Mecánico Lo deja Dígale profesor girafales Eso Más noticias Decepcionante La cacareada pelea Entre los youtubers Nicolás Arrieta Y la liendra Miren esa pelea Uno de los dos perecerá Ok Uno de los dos Es que tiene más fuerza el gobierno Para hacer aprobar las reformas Se pegaban más duro Gansito y Chocorramo Uno de los dos perecerá La expectativa en cambio Era que la pelea fuera así Dándose de verdad Miren como se dan esos dos Eso sí es darse Y que pudiera contar Miren más adelante lo que pasa Esta es la pelea más surrealista Que he visto en mi vida Con la presencia De la doctora Popó Claro Qué miedo El tipo No puede hacer nada Ay Dios mío Ganó por cierto La liendra Pero porque en el último round Lo sustituyó Emilio Archila Separados al nacer Más animada La pelea entre Piedad Córdoba Y JP Que llama AJPHP Creo que aquí todos somos HP Porque todos somos Honorables parlamentarios Sí Se tratan de HP Eso es lo que hacen 43 millones de pesos Muy bien ganados ¿Qué son todos ellos presidente? No sean brutos ¿Y usted? Me llaman loco Más noticias Y esta es con el patrocinio Del restaurante Ave María En Villa Vicencio Para ir con familia Miren esta berraquera De restaurante Allá van los Petro Para ventilar sus síndromes De Asperger Van familias enteras A pasar fines de semana felices Con Ave María Pues la noticia feliz De esta semana Y es que Atención Confirmado Somos uno de los países Más biodiversos del mundo Y la prueba es que Esta semana Descubrieron una nueva Especie de escarabajo En Colombia A ver Confirmó el hallazgo De una nueva especie De escarabajo paraco Escarabajo paraco A ver repita Escarabajo paraco Se trata de una especie Exótica que se arrastra Para trepar Y se adapta A cualquier tipo de clima Y de ramas A ver miremos como es Que nos cuenten más Este insecto se caracteriza Por tener la estructura De la cabeza lisa Y sus genitales No se parecen A los de ningún Otro individuo del género Pues son más grandes Y desarrollados Creo que tuvimos Un problema con la edición Un traspapeleo De imágenes Lamentable De verdad Aunque hablando De Polo Polo La semana pasada Fue asediado en la calle Por un fanático petrista Que lo insultó Y mandamos a Daniel Para que en el cuchicheo ¿Se acuerdan? Nuestras amigas del cuchicheo Reaccionaran a ese video Adelante Daniel Así es Dani Gracias Estamos aquí Con nuestras amigas Del cuchicheo Hola Soy Mayra Soy Kendri Soy Berta El mejor programa digital Para discutir temas Sobre el racismo El link lo dejamos Aquí abajo En la caja de descripción Y con ellas Vamos a reaccionar Al video que está circulando Y que dio Tanto de qué hablar El del asedio Al congresista Polo Polo ¿Listo? Vean Me acabo de encontrar Al representante Se movó Porque me mové Cada vez está más blanco Vean ¿Cuánto le valió La operación? ¿No le da pena Con la comunidad indígena? ¿Con la comunidad negra? Vean Es que cada vez Más blanco Este Este popopo Ojo Ojo ¿Le va a robar el celular? Devuélvame el celular No sea abusivo Vean 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 La vergüenza De los indígenas La vergüenza De los negros La mascota De Polo Polo La basura Esta ¿No le da pena A usted? Cada vez está más blanquito ¿No? Cada vez más blanco Y dice que representa La comunidad indígena No me empuje Viejo ¿Qué le pasa? Cada vez más blanquito Y se operó la nariz La reina esta Se operó la nariz ¿Por qué? Porque se avergüenza De los negros Basura inmunda Mascota De los paramilitares Popopo Su actitud Durante la grabación Del video Es como si estuviera En defensa De los pueblos étnicos Pero realmente Hay un racismo Interiorizado allí Como colombianos Tenemos la responsabilidad De juzgar La gestión De los políticos Pero no partir De su genética De su descendencia De la etnia A la que pertenecen Para decir que a raíz De eso La gestión Es buena o mala Creo que le dice Blanquito Blanquito Porque tiene la idea De que Supuestamente Las personas Racializadas Las personas Negras Afrodescendientes Deben tratar De mejorar O alcanzar Como una blanquitud Porque siempre Sistemáticamente Nos han metido Como en la cabeza El tema De mejorar La raza Otra cosa Que me llamó La atención Es que ahí También le dicen Dani Por ejemplo Por el hecho De ser una persona Afrodescendiente No podría ser De derecha Y las personas Afrodescendientes Pueden ser de derecha De izquierda Pueden tener Cualquier posición Política Bueno Una mínima palabra Sobre el reinado Sobre mis Buenaventura Ha quedado mucho De qué hablar Yo creo que decir Que le robaron El reinado Es minimizar El esfuerzo O el trabajo De la candidata Que ganó Sin embargo Me pregunto Si en Colombia Le tenemos miedo A tener una Miss Universo Negra Porque para mí Lina Hurtado Tenía absolutamente todo Cara, cuerpo Inteligencia Belleza Todas las características De una Miss Universo ¿Le tenemos miedo A una reina negra En Colombia? Esa es la pregunta Que yo me hago Team Buenaventura Yo también Team Buenaventura Divina Hermosa Iluminada Y eterna Siempre será Nuestra reina Profundicen pues Estos temas Del racismo En el cuchicheo El mejor programa Digital que hay Hoy en Colombia Para debatir Todo nuestro racismo Y nuestro microrracismo Que muchas veces Es involuntario Inconsciente Y demás Y estén pendientes De los experimentos Sociales que vamos a hacer Aquí en el Notidani Con el cuchicheo Pues para mostrarles Mientras tanto Sigan allá en estudio Dani Gran trabajo Daniel No se pierdan El cuchicheo Las cheras Lo están haciendo muy bien Un espacio necesario Más noticias Iván Mordisco El malo Llegó a un principio De acuerdo con alias Gafas Alias Gafas El bueno Ojalá eso salga bien Y no sean Bruto Eso Más noticias Francia Márquez Viajó a Kenia Al África En misión especial Para verificar Me imagino Cómo va el programa De bilingüismo Con el Swahili Óyeme Bájate Ni que fueras un elefante Acá apoyamos ese programa Y de hecho Ya sabemos lo básico De hecho se ha vuelto Un grito de guerra En este canal Nanala Uchi Que es yo duermo desnudo Siempre lo hemos dicho acá Que no es lo mismo Que yo duermo en un chiquero ¿Cómo se diría en serio? Yo duermo en un chiquero En Swahili A ver Y yo duermo en el congreso Y yo duermo en el congreso Y no la la cueñe con la mano Cueñe con la mano Con la mano Con la media mano Si el que duerme es Germán Vargas Lleras Y ojalá que no se duerman en el congreso Porque más noticias Las congresistas Caterin Miranda Carolina Arbeláez Y Julia Londoño Lograron la aprobación De una subcomisión Para conciliar la reforma A la salud Pero sectores del petrismo Creen que se trató De una jugadita Que cogió a la bancada Del pacto histórico de extraída Y terminaron aprobando todo Con pupitrazos y todo Sin darse cuenta De lo que estaban haciendo Y entonces comenzaron A criticar Las congresistas del pacto histórico Por ejemplo estos O sea eso es De verdad De verdad Insultar a los congresistas Que si realmente Se puede prestar Para entender Como si fuera una jugadita Y las bodegas petristas De hecho una de ellas Creo que a Julia Miranda Le dio una descompensación Terminó hospitalizada Y la otra salió A denunciar matoneo Primero Expresar Mi completo Rechazo Al matoneo Infame Al que nos hemos visto Víctimas Con la representante Julia Y Cateri Miranda En las últimas horas Amigos petristas Que hicieron eso Súmense a la campaña Que está liderando La primera dama Verónica Alcocer De no más matoneo En redes Incluso están amenazando A la hija de presidente Andrea Petro Bájenle No más Esta locura Calmémonos todos Y también que los congresistas Del pacto histórico Estén más despiertos Y que se fijen En lo que aprueban Más Y llegamos a la copia barata De la semana Con el patrocinio De UT Patentes Esta vez No denunciará el caso De León Valencia Que resultó siendo La copia barata De Oscar Iván Zuluaga O al revés Sino que trae a colación Este otro caso El libro de Circombia Queridos amigos Está dentro de los 10 libros más vendidos Del país Bien Muchas gracias A todos ustedes Se está vendiendo Más que un congresista Pero la mala noticia Es que uno de los Grandes indicadores De éxito Es que ya fue Pirateado Así es No respetaron La propiedad intelectual Del libro Que es lo que defiende UT Patentes Daniel entonces Y le ha tocado Trabajar bastante Daniel Salió al centro De Bogotá A ver que tan fácil Era conseguirlo En la calle Adelante Daniel Gracias Dani Así es Vamos a dar un septimazo Buscando el libro Circombia La versión pirata Para ver primero Si se consigue fácil Y segundo Por cuánto se consigue Vamos Buenas amigo ¿Cómo está? ¿Cómo le va? ¿De casualidad Tiene el libro De Daniel Samper Ospina Circombia Sí ¿A cómo lo tiene? A 20 ¿A 20? Sí ¿Me lo deja ver por favor? ¿Esto es lo mínimo Que me lo deja? 20 8000 8000 8000 ¿8000 por la familia Adelbea? No Eso es mucha plata ¿De verdad? Sí ¿Viene con ilustraciones? Sí, claro Sí, claro ¿Cuántos libros tiene? A ver si me les llevo todos Aquí en la fiscalía Se me llevó los que tenía Pero cuántos Solo este ¿De Circombia solamente tiene uno? ¿Es el último que le queda? Sí, el último ¿Y qué tal es ese autor Daniel Samper Ospina? Bueno, es bueno ¿Sí? ¿Lo ha leído? Es bueno Sí, es bueno ¿Qué tipo de cosas hace? Tiene buen argumento Buena forma de expresar Lo que el país vive Lo que hay en el país Y todas las cosas ¿Y es novela? ¿Es tragedia? ¿Qué es? No, es sinónimo de Politiquería y Farándula ¿Es como artículos de política Y de farándula? Ok ¿Es eso? Sí ¿A quién le casca el libro? Especialmente a El señor presidente ¿Y usted qué opina de eso? Toda la vida que ha sido así ¿Y han hecho que le casque o no? Pues Todos reciben críticas Porque todos Se han Untado de la mermelada ¿Usted sabe si de casualidad Tienen el libro De Daniel Samper Ospina Circombia? No señor No lo tiene Pero véanlo ahí ¿Cuánto vale este libro entonces El de Circombia? Cuesta 15 mil ¿De qué se trata este libro? Trata de que él se burla De todos los presidentes ahí ¿Me lo recomienda o no? Pues sí Bien No, pero con seguridad Diga, claro Sí, claro Sí señor ¿Cuánto me da si me llevo El de Circombia Y además el de Petro De una vez Los dos? En 30 Con mucho gusto ¿En 30? O sea que ¿Cuánto vale cada uno? Cuesta 15 mil pesos cada uno ¿Que el de Circombia Sea más caro que el de Petro? ¿Quiere que tiene más maquillaje? Sí, claro Buenas amiga Estoy buscando el libro Circombia de Daniel San Pedro Espina Sí, ahí estamos ¿Cómo lo tiene? 25 ¿Y de qué se trata el libro? No, ese sí No, es que ese llegó esta semana Es nuevo amor Pero él se habla de todo lo de Petro La política y todo ¿Y me lo recomienda o no? Sí, ese es uno de los más vendidos ¿Cuál, Petro? Ah, el libro Todos esos de adelante, sí ¿En cuánto es lo mínimo que me lo dejan? Es en 20 ¿En 20? ¿Y menos de eso no? No ¿Y trae ilustraciones y todo? No, no, no Es una copia ¿Es copia? Ese libro es tan pirata que Petro en esa edición Petro sí es puntual Buenas mi querida amiga Mire, tiene el libro de Armando Benedetti ¿Puedo verlo? El libro de Armando Benedetti cuando era peludo Amiga, ¿tiene el libro Circombia? No, no lo tengo O sea, no tiene alta literatura Es pura literatura barata No tiene el de San Pedro No, pues el de San Pedro lo tenía, lo vendí Pero no lo he surtido porque está agotado ¿Pero ya lo vendió? Sí, claro Y está agotado en versión económica Sí ¿Usted se acuerda cuánto vale ese libro o no? Lo vendemos en el teléfono Buenas jefe ¿Qué dice? Una preguntita ¿Tiene el libro de Daniel San Pedro Espina Circombia? No ¿No? ¿Lo quiere tener? ¿Se lo vendo? Sí, sí, sí Sí ¿En cuánto me lo recibe? Parece que me está grabando ¿No se puede? No ¿Cuál es el noticiero digital? ¿Cuál es el noticiero? Que se llama Hola, soy Dani Circombia, uno que sale Petro vestido como un payaso No ¿Usted quién es? El autor Bueno, bueno, vamos a ver dónde más hay Sí, mira está Juan Gabriel Vázquez y la novela que escribió sobre Sobre Claudia López, El ruido de las cosas al caer O sobre Marta Lucía Ramírez, no se sabe Mercedes, estamos buscando el libro Circombia de Daniel San Pedro Espina ¿Lo tiene? No ¿Agotado? ¿Y cuánto valen esos otros dos del mismo autor? Sálvese quien pueda y El club de los lagartos Estos están a 35 ¿Cada uno o los dos? Cada uno No Son originales Pero está más vendido que Roy Barreras ese libro, entonces Son originales ¿Son los originales? Sí, señor ¿Y salen los presidentes que son? ¿Ahí no sale Petro? No sé ¿Y usted ha leído a ese autor? ¿Por qué no? Pues sí es uno de los grandes autores de nuestro tiempo De los grandes autores de nuestro momento Y este Su merced Y no esto, sino este de Vicky Dávila ¿Cuánto vale? ¿Lo mismo? No Pero no puede ser No puede ser original porque sí es de Vicky Dávila Llegan sin allanamiento Llegan sin una orden de allanamiento Nos maltratan los de la alcaldía Y nos desocupan todos Nos han llevado presa Yo lo oí ¿Y se llevan los libros? ¿Se llevan también Circombia? Todo lo que hay aquí Y eso puede ser porque los de la policía son buenos lectores, ¿no? ¿Su merced si tiene a Circombia o no? No le digo ¿Cómo me le va? Vamos a preguntar por un libro, ¿listo? Sí, gracias Una preguntita ¿Tiene el libro de Daniel San Pedro Espina, Circombia? Sí, señor, pero no pueden grabar aquí ¿A cómo lo tiene? 62 62 ¿Listo? Muchas gracias, amigo Muy amable Una preguntita ¿Tiene el libro Circombia de Daniel San Pedro Espina? No, señor ¿Por qué no? ¿Pero qué es esta decepción? ¿Por qué decepción? Yo lo venía a buscar Ah, ya, sí No, es que lo que pasa es que como dejo libros son colombianos Entonces en las librerías para que le den los derechos de autor Entonces Claro, esos no los venden Esos no se venden Claro, gracias Aquí está además mi papá vendiéndolas Buenas, amigo Una preguntita ¿Tiene Circombia de Daniel San Pedro Espina? No, señor ¿No lo tiene? No, eso es el suyo Sí O sea, el suyo ¿Y qué pasó? Ah, no Véndamelo Bueno, yo lo vendí Pero lo que pasa es que pueden molestar, ¿no? El libro Circombia de Daniel San Pedro Espina No lo vendo ¿Se lo vendo? No, gracias Pero por ejemplo ese Daniel San Pedro Espina que lo he visto bastante ¿No lo conocía usted? Es que ese Sanper me suena pero no lo conozco mucho Daniel San Pedro Espina, uno que es calvo Pues la general, casi todos los políticos son calvos Pero este no es político, no lo insulte si no lo conoce Pues por qué no lo Uno que es calvo que tiene barba Ah, entonces lo estoy distinguiendo Y no lo tiene, ¿no? Quedó mal Qué suerte ¿Cuánto vale ese libro? Por ahí en 30 se lo dejo ¿En 30 mil pesos? Pero si ella me lo están dando por 8 mil por el apellido Buenas tardes, aquí lo reconocí, buenas tardes Esperamos, ¿sí se está vendiendo el librito o no? Sí señor Bien, bien ¿No me lo dejan menos? Después de haberlo escrito y todo ¿20 mil? Uy, bueno, ahí lo dejó bastantico, eso es rápido Un viaje en el futuro, miren a Mariette El Mariette del futuro ¿Qué hubo? ¿Qué es de su vida? ¿Qué pasó después de Tower Records? ¿A dónde se fue? No hay nadie que sepa más de música que aquí mi amigo Bueno, Dani, desgraciadamente ya pudieron darse cuenta de que nos fue mucho mejor de lo que suponíamos El libro está por todos lados, está pirateado Por favor, compren la versión original Sigan allá en estudio, Dani Amigos, no compren el libro pirata Mejor dicho, diga eres presidente No sean brutos Miren cómo es por dentro Se deshace, se descoce No tiene ilustraciones Las ilustraciones de Cacerolo, que son buenísimas Cacerolo, que es un ilustrador crack Un grafitero crack El sector de los libros tiene entre 190 mil y 250 mil millones de pesos en pérdida La industria legal del libro Por culpa de la piratería Hay más de 5 mil trabajos en riesgo Por culpa de la piratería La cámara del libro calcula que por cada libro exitoso que se vende Se venden dos copias piratas Dos copias, eso, piratas Mi caso pues ya está en manos de los amigos de UT Patentes Gracias a ellos Porque ese libro comprado en la calle es tan chimbo Que en la versión pirata Iván Duque es brillante No comete lapsus ni siquiera Iván Duque, que dicho sea de paso Sigue publicando fotos de esa especie de nueva adolescencia en la que está Ya lo vimos de DJ hace poco Y esta semana subió esta foto como de su paseo a 11 rumbo a San Andrés No se los imaginaba ya con todos los de la Sergio Con Barbosita, con Emilio Archila Con Miguelito Ceballos Todos allá en su paseo de 11 con chaquetas de 11 Y dejó esta imagen hermosa Mirando el hueco fiscal que dejó Aunque él cree que se lo llevó soplador Me tiró gases sin parar Más noticias En entrevista con Juan Piz González Gustavo Oliar dijo que Lo que se muestra en ese episodio Es que primero ha sido una familia pobre Tratando de recoger plata para comprar una casa A ver, paremos Pobrecito si era una familia humilde La que estaban edificando Petro y Daxuris Mirando a ver como compraban una mansión con piscina Su primera mansión Con plata pedida a ex narcos Si es que existe ese término Bella, la pareja humilde Jóvenes luchadores Pero lo mejor es lo que dijo a continuación Y lo segundo Pues que no tenía experiencia en corrupción Porque cometió todas las cagadas del mundo Exacto, que no tenía experiencia Luego hay que tenerle paciencia Que vaya adquiriendo experiencia como corrupto En vez de juzgarlo tan duro ahorita Pues sí, porque la gente juzga muy duro a los jóvenes corruptos Les exigen experiencia para que no los coja la justicia Pero a la vez los coge la justicia porque no tienen experiencia No hay derecho, un poquito de empatía Bella defensa pues la del mini Pazpi Que esta semana cambió de abogado Imaginamos que porque después de la visita de su papá Ya no lo echará al agua ¿Qué le dice a Nicolás y a su tocayo por dar tanta papaya, Prezi? No sean brutos Y si Nicolás después no quiere hablar con usted Mamola Ese mamola lo dijo defendiendo su reforma laboral Que la volvió a radical A radicar Error de digitación de los direne, perdón Pero eso lo vamos a ver más adelante Lo de la reforma laboral De hecho hice una propuesta de ley aquí en el Notidiani Para ofrecérsela al país, para recalársela Por lo pronto Bolívar y Nicolás nos llevan a la siguiente sección La caja de la semana con el patrocinio de bolsas Pupar Hecha 100% con plástico reciclado De todos los tamaños las bolsas Hoy pedimos una bien grande Para meter todas las cagadas que hemos visto que ya cometen los candidatos Y excluimos a Gustavo Bolívar Porque ya lo sacamos Y en esta semana se encontró a Pecueca Así dijo, ¿yo qué hago? Esa fue la declaración Para quienes dicen que algo huele mal en su campaña ¡Viva Pecueca! Estas son las piezas publicitarias que aquí ya rechazamos Estas nos las mandaron para acá Pero si quieren que su emprendimiento pauten en Notidani Escriban ya mismo a Compedepauta.gmail.com Nos queda un único cupo Y a todos los demás los asignamos Empecemos pues por Diego, el candidato de Florida Blanca ¿Usted es Diego, candidato al Consejo de Florida Blanca? ¿El Diego, el del Maíz 13? Sí, aquí se las tengo ¿Cómo? Las propuestas No, votemos por Diego, por favor Sigamos con este, Yesid Bello Bello es un decir Que mírenlo ¿Qué quieres que me ponga falda y baile hula hula? ¡Wow! Si te toca una carne bien jugosa A ti, deberías a mi amigo entero devorar ¿Qué ideología? Debería aspirar en Hawái Aunque mejor que este El del Matarife ¿Se acuerdan el que hizo el Matarife? Cuyo programa como concejal Consiste en ser antiuribista ¿Qué no es por qué votar por usted para el consejo? Eh, primero Mira el titubeo Lo que Lo, lo ¿Titubea? Ay, ah, 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 ah No sabe qué decir Y arranca contra el uribismo Hay que tener en cuenta Que son seis décadas De genocidio uribista ¿De verdad? ¿Esa es la propuesta? Tiene huevo Ese huevito corre peligro Por el gavilán del vecindario Otro más Y este es genial porque Oigan la promesa ¡Hoy me orino! ¡Hoy me orino! ¡Hoy me orino! ¡Hoy nos orinamos! ¡Atácalo gallo, atácalo! ¡Atácalo gallo, atácalo! Un guiño a Gustavo Petro Y que se orinan en los pantalones Y seguramente es la primera promesa Que hace allá en Ato Nuevo Donde aspira Construir un callejón Igual al del alcalde de Barranquilla Callejón del Meao O del Meao ¡Atácalo gallo! ¡Atácalo! Más candidatos absurdos Esteban Restrepo Que aspira a la gobernación de Antioquia Y primero nos compartió Estas bellas imágenes Miremoslas Miren Me muestra cómo se baña Cómo se afeita Vamos a espichar los barros Nos metimos Hoy nos tocaba afeitada ¿Y cómo son sus calzoncillos? Miren Hoy nos tocaron los de rayas Calzoncillos de rayas Para el que les guste las rayas Las rayas de los calzoncillos, hombres Y así de esa manera Don Esteban conquistó nuestro voto ¿Quién no vota por un candidato Que amanece mostrándole a uno los cucos? Y después lo mejor es que sacó esta pieza Brinca a la escalera Y se tuerce O sea, no ha ganado Y ya se torció Pero es un engaño, miren Es la mano O sea, muestra que se puede torcer Y que nos engaña Cómo no votar por él después de esto A ver, recuerden Esteban Todos ustedes Amigos de Medellín De Antioquia 4 de octubre En Medellín Haremos que este señor Restrepo Se bañe y se afeite Delante de todo el auditorio Y cerramos con la más comentada De la semana Hola Hoy su candidata a la asamblea Por el partido verde Número 74 Se levantó muy feliz No estaban en un motel Aparentemente De ahí la crisis de los moteles Claro Se levantó con muchos orgasmos Pasó una noche de luna llena Espectacular Mostrando que sabe aceitar la maquinaria Menos mal Ingrid y Carlos Alonso Lucio No hicieron publicidad así Lo peor es que ya luego dijo Que habían filtrado el video Sin su consentimiento Hola Su candidata a la asamblea Violeta Número 74 Por el partido verde Hoy se encuentra muy preocupada Por la filtración De un video Que está apareciendo En muchas redes Como si fuera una estrategia De campaña publicitaria Cuando no es así Con sentimiento El que le daba a su pareja Claro Ese sí Claro Como es normal Grabar un video en bola En la cama Diciendo cuál es el número Que uno ocupa en el tarjetón Hola Hoy su candidata a la asamblea Por el partido verde Número 74 Me hubiera inventado Otra disculpa Hombre Por ejemplo Doctora Nunca he tenido un orgasmo Eso Eso era verosímil O decir que los orgasmos Fueron a sus espaldas ¿Qué decirle a todos Esos candidatos Presidente? No sean Brutos Más En Albania Presentan las noticias Así Mire Bueno pues Si eso sirve de algo Nos sumamos ya mismo A esa tendencia O abrimos casting Entonces El ingeniero Hernández Por ejemplo Podría participar ¿Qué parte está mostrando El ingeniero presidente? Se nos Mire Y lo queda señalando Y todo Vamos pues Con la presentación Que hacen los asistentes A Circombia A quienes Marieti Acuérdense Convierte en presentadores Por un ratico En la entrada Del lobby allá De Circombia Del teatro Del gimnasio moderno Aunque esta vez Lo pueden hacer vestidos Pues no importa Presentadores del Notidiani Por un ratico En Circombia Con Marieti Adelante Ellos dicen La siguiente noticia Hola Muy buenas tardes Atención Se vivió una nueva edición De reinado nacional De belleza Y los tiempos Han cambiado Ya no narraba Pilar Castaño Desde el centro De convenciones De Cartagena Sino Karen Cebellano Desde su cuenta De Instagram Parica me gusta la Medellín Porque la Medellín Es putona La Medellín Está arrecha La Medellín Está que arde La Medellín Está putica El reinado Se prestó Para explicar cosas Que suceden En el alma De Circombia La mujer Que sin duda Se llevó Todas las miradas Fue Mi Buenaventura Lina Hurtado Hurtada Porque le robaron La corona Nuestra Segunda Finalista Es Buenaventura Aunque la reina Que ganó Tiene hijos Lo cual es Toda una revolución En un reinado Así reaccionó La nueva Pilar Castaño Ante la decisión Mucha Higueputa Rosca Grandes Todos ellos Allá nos vemos Con ustedes En la obra Acuérdense Cuatro funcioncitas Quedan y ya Más El desempleo Logró bajar A muéstrales Cuánto Juanfer Un dígito Sí Pasó de 11 A 9.6 Bien por el gobierno Celia Bona Buena noticia Y ya que hablamos De eso La ministra de trabajo Ya les había advertido Volvió a radical La reforma laboral Radical En el evento estaban Jim Carrey O McFantown No se sabe quién Y claro Petro Que agarró el megáfono Y la defendió Como si fuera La lora de Pacheco Una bola Eso Y como decía La lora de Pacheco Póngala acá Pacheco Que aquí estuvieran Las ideas De Chávez De Evo De Rafael Correa Y sabe De generación de empleo Lo mismo que Chávez De matemáticas 7 por 8 52 Lo mismo que Chávez Había de canto El rumor Y debió sacar su frase Sobre la Coca-Cola De los dogmas chavistas Precisamente Uno puede vivir Sin Coca-Cola El sueño De una reforma laboral Es que a cualquiera De nosotros Nos prometan La misma estabilidad Laboral Que el gobierno Le ha dado A Laura Sarabia Que a uno Lo voten Pero para arriba Así tengan Enredos judiciales Con niñeras Chuzadas Y con coroneles Muertos Así detengan A cuatro policías Por los enredos De uno Que a pesar de todo A uno Lo nombren En un buen carnet Con buen salario Con mucho poder Con mucha chequera Lo que pasa es que Claro Ella ha estado Muy preparada Para ese cargo De ser la nueva Directora del DPS Porque ella sabe Mucho Para ocuparlo Ella sabe demasiado Mejor dicho Por eso la nombra Una reforma laboral Pues que defienda Los derechos De los trabajadores De la tercera edad Para que no los voten Como perros Que impida La violación De derechos humanos A los más humildes A los nadies Como las empleadas Del servicio Como las niñeras Que gracias a las garantías Laborales No las puedan encerrar En un sótano Sin abogado Para someterlas Dice que a un polígrafo No se fue esa plata No señor Estas son las imágenes De Marelvis Cuando la sometieron Al polígrafo Miren ¿Qué tal que eso hubiera pasado En el gobierno de Duque? Al que de verdad Nos ayude pues Muchos entendidos Creen que la reforma laboral Que están presentando Desestimula en realidad La creación De nuevos puestos laborales Que los encarece mucho Pero para que no se diga Que acá criticamos Pero nunca proponemos Hemos elaborado Esta reforma laboral De Noti Dani Que con mucho gusto Vamos a donar Al congreso Para que la aprueben Porque nadie se engañe Una reforma laboral Que no prohíba Hacer el trencito En la fiesta de la empresa No sirve para nada Artículo 1 Quien chuzaría Su niñera en el sótano Será ascendida A un cargo directivo Bueno Ese artículo Lo pongo para que la apruebe La bancada del pacto histórico Artículo 2 Derogues el título de CEO Y apliques en cambio El término de pluma blanca Para designar Al máximo jerarca De la empresa Artículo 3 Quien llevare bandeja Paisa en coca Para almorzar Y posteriormente Usare el baño De la oficina Será sancionado Con la pena De realizar pausas Activas dirigidas Por Neru 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Artículo 4 Quien dejare la chaqueta Colgada en la silla De su oficina Para crear el efecto De que en realidad Se encuentra presente Y lo hace cuando capa trabajo No tendrá castigo Pero todos sabremos Que se trata Del ministro de defensa Artículo 5 Todo aquel Que arme reuniones Que podrían haber sido Un mail Y convoque una reunión Por Zoom Que habría podido ser Un chat Las reuniones de Zoom El teletrabajo Incurrirá en la pena De mostrar que está En pijama De la cintura Para abajo Artículo 6 Son causales De despido Con justa causa Regalar una rosa A cada compañera De la oficina El día de la mujer Decorar el puesto Del compañero En el día De su cumpleaños Utilizar diminutivos Para hablar Del estilo de Me encuentro ocupadita Ese gustico Es para la familia Y promover El juego Del amigo secreto Artículo 7 Son causantes De despido Durante la fiesta De la empresa Echar los perros A la buenona De mercadeo Adular al jefe De personal Y cederle el puesto En la fila Del almuerzo Regañar borracho Al mismo jefe De personal Adentrar a la noche Ya escupiéndole Gotículas de baba Señalándole el pecho Yo sí le voy a decir Una de las cosas Don Fernando Hacer el trencito En la pista de baile Como lo hacían Estos amigos Ahí tan queridos Mírenos Y artículo 8 El único que se puede Emborrachar En la fiesta De la empresa Es pluma blanca Que de nuevo Las banderas rojas Se alcen Amigos Hoy me orino Amigos No sean brutos No sean brutos Amigos de Notigiani No se vayan Que esto se compone Y es que falta Lo más grande De esta emisión Reapareció el hermano De Petro Cantando escándalo Mírenlo papito Mírenlo Escándalo Es un escándalo Es idéntico Como está bailando De bien Juan Fernando A ver Repitamos otro poquito Escándalo Es un escándalo Dejo el pelito largo atrás Pues esta sección La protagonista A Juan Fernando El hombre que necesita Abogado Debe llamar a Integrity Legal O Legal Integrity Legal O Illegal A este teléfono Pongamos el teléfono Para que Juan Fernando Lo anote Mire Juan Fernando Llámese ahí Un chat Escríbales un chat Al buffet de Jimmy Jiménez Rápidamente Y allá lo ayudan Allá le atienden Pues don Juan Fernando Dio unas declaraciones En el programa De los informantes En el que decía Que eran así Cuando eran jóvenes Los Petro Cuando éramos jóvenes Éramos personas muy divertidas Que eran muy divertidos Que eso todo el mundo Era Uy llegaron los Petro Rego hermano Ahora si se compuso Esta vaina Esta fiesta Y las mujeres caían Como cuente Así caían todas las mujeres Cuando llegaban Los Petro Rego Eso Si 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 Pero entonces Empezó la adolescencia Y Cuando empezó la adolescencia Hubo un cambio brutal Tanto en él Como en mí Mi papá nos llevó Al psicólogo Y el psicólogo dijo Que teníamos El síndrome ese De autismo ¿Cuál síndrome? Asperberg ¿Y eso qué significa? ¿Qué? Él habita su propio universo Que está en su cabeza Y a veces el mundo No existe allá afuera Exacto En su propio universo En su propio universo De utopías De trenes elevados De acometidas espaciales Desintegrarse en la luz Infinita y eterna Exacto Se pierde en su cabecita loca La segunda parte De la entrevista Fue la grave Y casi pasa desapercibida Increíblemente Y es que en ella El hermano confesó Que hizo tratos Con los capos En las cárceles Cuando estaban en campaña Gustavo obtuvo Un millón y pico de votos Que no tenía antes Con ese millón y pico de votos Fue que ganó Pero las cárceles incidieron mucho Claro Porque nosotros estuvimos allá Prometiendo prebendas A cambio de votos Oigan Que sean parte Del engranaje económico Del territorio Lo dijo así Sin querer queriendo Como en el motel Del Chavo Es decir Confirmó la denuncia Que hizo en campaña El periodista Ricardo Calderón De Noticias Caracol Por culpa de la cual Casi lo acribilla El mismo petrismo digital La visita del hermano de Petro Se prolongó por seis horas Teniendo como hora de salida Las 3.35 de la tarde Si se acuerdan de eso Que Petro incluso Fue a donde las directivas Del canal Le dijo Ahí les dejo A su periodista herido Pues cándidamente Don Juan Fernando Lo confirmó En los informantes Es que parece que Buscaron hasta el apoyo En la cárcel De alias Popó Petro después Desautorizó a su hermano Claro que no Que yo no lo crié No lo crié Que él no es mi hermano Que no nos criaron juntos Etcétera Etcétera Y dijo que en esas zonas De las que hablaba su hermano Él ni siquiera ganó Y después el mismo hermano Medio rectificó Dijo no Es que manipularon Toda la entrevista Hombre Pero amigos Recogiendo todo esto ¿No es acaso evidente Que son los Petro Los que le quieren dar Un golpe blando a Petro Son aquellos los que Hay quienes sueñan Por ahí En tumbar el gobierno Es que parece que Tío Petro Y el hijo de Petro Sueñan por ahí Con tumbar el gobierno Porque es que No se cree todo lo que Ha pasado este año Con ellos Son los que tienen Arrinconado al gobierno En la próxima Novena navideña De diciembre En que todos estén juntos Petro les va a decir No sean Brutos O lo someterá Al polígrafo Porque ojo Laura Sarabia Se posesionó Como directora del DPS Miren eso Ahí con la presencia De Jorge Varón Y todo Que le dio la patadita De la suerte Y al día siguiente Fue a la fiscalía Con su abogado En un muy bonito show Mediático Muy bien logrado Para informar Que en su nuevo cargo Quien la debe juzgar Es la corte Y no la fiscalía ¿Dónde más se ha visto Esa jugadita De deludir al juez Que a uno le toca? Ah sí Ya me parecía Y dónde más Y dónde más O sea que el Turetro Lo ha hecho de nuevo Excelente nombramiento Laura Te felicitamos Al fin manejará Una chequera De billones Una mujer que de verdad Oye a los nadies Lo que pasa es que los oye En el sótano Son estilos Porque además Esta semana se conocieron Las imágenes de Marelvis En el sótano Cuando le hacían el polígrafo Allá sin su abogado Y sin garantías Allá miren A él le preguntaban De todo Que si robó dinero Por ejemplo ¿Robó usted dinero Del maletín de la doctora Laura? No Ella que no Y le preguntaban más cosas Antes del año 2022 ¿Fue eso honesta? Que confío en usted No Marelvis Usted echó a lavar El vestido de la doctora En Clorox Mentirosa En campaña Si se acuerdan De este comercial Que salía Marelvis En el gobierno De novios De esposos Qué triste Por eso es mejor Cambiar de tema Y alegrarnos Sí, alegrarnos Y reírnos Con esa sonrisita No importa Sí Porque llegó mi sección preferida La sección de Serafín Gracias a los amigos de Ringo Gracias infinitas De verdad A los amigos de Ringo Que además hicieron una cosa El domingo espectacular Con el Nacional Promovieron la adopción de perros Con el Atlético Nacional Sacando a los perritos a la cancha A los perritos con sus mascotas Gracias a Ringo Por comprometerse Con las causas de la adopción De verdad Hoy pues A nombre de Serafín Vamos a ver a Fede Fede de Dejando Huellas Yo trabajo mucho con Dejando Huellas Porque es una fundación Que me encanta Fue rescatado por ellos mismos Daniel y Daniela Se llaman los de Dejando Huellas En noviembre del 2021 En Ciénaga Magdalena Se arrastraba Porque lo había atropellado Un carro Duró 15 días Arrastrándose de esta forma Los amigos de Dejando Huellas Lo rescataron Financiaron su operación Y contra todo pronóstico Fede pudo Volver a caminar Pero claro Tiene su carrito especial Para dar largos paseos Porque solo camina A distancias cortas No tiene control de esfínteres Es decir Necesita usar pañal Siempre Tiene 3 años Más o menos de vida No hemos logrado Que nadie adopte a Fede Fede está esperando Por una familia Tan digna como él Para que pueda devolverles Esa atención Con amor Con un amor Que ustedes nunca han conocido Si ustedes quieren educar A sus hijos En temas de inclusión Si quieren descubrir Que el amor Que da un perro rechazado No lo da Ningún ser vivo En la tierra Contacten ya A los amigos De dejando huella Pregunten por Fede Que Ringo además Nos va a poner 4 meses de comida ¿Saben qué? Nos va a poner 8 meses Yo conozco a los de Ringo Para estimular la adopción de Fede Porque es que de verdad Nadie lo ha querido adoptar Yo sé que Ringo Nos va a dar Un año de comida 12 meses de comida Yo hablo con los de Ringo Que tienen un corazón enorme Anímense pues Con Fede Es un animal puro Y bueno Y de buenas pulgas A diferencia del amigo Aquí que sigue Porque sí Con el patrocinio De Best Planet Llegamos a La sección de Mariete Nuestro amigo Que hoy probó El ladrillo Fundamental Sobre el que Cimentamos nuestra democracia La pieza más importante De nuestro engranaje electoral La lechona Adelante Mariete ¿Qué pasa colega? Soy Mariete Y en mi obsesión Por probar todos los platos Típicos de Colombia Me fui en búsqueda De la famosa lechona El plato tradicional Del Tolima Que despierta tantas pasiones Me cuentan que es un plato Que asocian Con las épocas electorales Porque los políticos La reparten en campaña Y yo descubrí Que existía una zona De la capital Donde solo se comía lechona Se conoce Como la zona L En el sur Muy distinta A la zona G Y a la zona T Dicen que es común Que te regalen pruebas Entonces Vamos a ver Cuántas me puedo comer Primera lechona del día Muchas gracias Sensacional Espectacular Deliciosa Vamos por más Buenas Muchas gracias Muy rica Cuál es el secreto ¿Cuál es el secreto de la lechona? El secreto de la lechona Es que vaya muy bien sazonadito O sea bien carnudito Buena arvejita Y eso Es el secreto de la lechona Hay que ser Con el insulso Porque también Excelente Empanadas Vamos a ver Qué tal es la empanada De lechona Excelente Sigamos Con la travesía Buenas tardes Muchas gracias Cojonudo Una sí me como Muchas gracias Tiene muy buena pinta Tamal de lechona Quema Puro pelado marica Vamos a probar otro Pero menos caliente Lo soplamos un poquito Como me enseñó mi mamá Muy bueno Nunca había visto Una lechonería Tan española Con la bandera Por todos lados Otro malo Ya van como siete Esto qué es lo que es La lechona Barbie No existe Qué tiene el cono De lechona Lechona Chicharrón El plátano Bien crocante Bien bueno Con salsitas Al gusto del cliente Excelente No tiene grasa ¿Verdad? Poco ¿Qué es lo más raro Que le ha pasado Vendiendo lechona O lo más bonito Lo más bonito Es que gracias a esto He sacado a mis hijos Adelante Y ahí vamos Trabajando Y haciéndole ¿Cuál es el secreto Para cojonar Una buena lechona? Actitud positiva Y mucho amor Esto es Nike Para cojonar Pero el pibicito ese La cola Ah es la cola El pibicito ¿Cuánto tiempo debe estar en el horno? 12 horas 12 horas 12, 12, 12 12 horas 12 horas Hostia Es grande Es grande El horno Es enorme ¿Cuántas lechonas cree que ha hecho en su vida? Ya me perdió la cuenta ¿Y usted come lechona? Hay vez en cuando Le toca o no Porque si no Sí, bienvenido Mira, prueba el cuerito ¿Cuerito? Eso dicen que es crujiente ¿No? Hostia, qué bueno Muchas gracias Voy a dar la crevita En el corazón Claro, mira Excelente Manejamos también el ceviche A ver, el famoso ceviche de lechona Está llegando por aquí Mira Hostia Parece a tú ¿What? Primer ceviche de lechona Vamos para adentro Claro Cojonudo Hoy presentamos Te voy a comer Está buenísimo Excelente Excelente Me encantó Acá llevo hasta las 5 meses 5 meses 5 meses ¿Y qué tal? Súper bien Acá trabajar Acá excelente Y más que tengo unos patrones Que son re ché Sí Para que le suban el salario Es así, sí Buenas ¿Cómo me le va? Bien Bien Muchísimas gracias Es usted muy amable Con gusto Cuéntenme ¿En qué te puedo colaborar? Le tengo platico de lechona De dos en adelante Exquisita Solo lomito de cerdo Siga bienvenidos Muchas gracias Delicioso Buenas ¿Cómo le trata la lechona? Lai ¿Qué le ha enseñado usted la lechona? Servicio, higiene, calidad y puntualidad A respetar al cliente Como me respetan a mí Otra judí Se puede engordar mucho, hermano Estamos en Juanchito Tolimense La lechonería más pequeña de Bogotá ¿No es así? Pero la más bendecida ¿Y por qué se llama Juanchito? Porque mi primera bendición Que es mi hijo Se llama Juan David Y honor a él le pusimos Juanchito Ah, qué maravilla ¿Y dónde está Juanchito? ¿Está por acá o no? Mi bebé está estudiando Para ser una gran persona Un ser humano muy excelente Esta es la familia Juanchito No ¿Qué le ha enseñado a usted la lechona? Bueno, engordar un poquito más grande ¿Qué va? No, hombre Usted está muy guapa, por favor No diga tontería No, si quiere prueben a veces Para que veas Sí que es una lechona bien rica Bien rica Deliciosa Desgrasadita totalmente Es bien desgrasadita a veces ¿Sí? Muy rica No Pizza De lechona Y tiene muy buena pinta Y huele mejor Y hamburguesa de lechona No puede ser Pizza de lechona Maduro de lechona Cono de lechona Me voy a convertir en una lechona Excelente servicio Bueno, colegas Por favor, visitad la zona L de Bogotá Lleno de lechonas deliciosas Y seguidme en mis redes sociales Arroba ¿Qué pasa Mariete? A mi patrocinio PESPlanet Y nos vemos A la próxima Hasta luego Ay, Mariete ¿Quieres prevenir que se te salga el popó? Entonces no comas tanto lechona Oye al doctor Troncoso Es que llegó a la casa diciendo Imítalo, doctora Suárez Es algo como Impulsado por energías que no son limpias A diferencia de la solución de agua Que estamos llevando a la Guajira Bueno, que está llevando la tienda de la empatía Con el apoyo claro de todos nosotros Sobre todo de ustedes Los suscriptores de Notidani Que son los que más donaron Porque si con el patrocinio de la tienda de la empatía Damos paso a Laureano El líder social Guayú Que además es youtuber El Guayoutuber Para que nos cuente Cómo va la construcción de esa solución de agua Que lograron financiar ustedes en este canal Adelante Laureano Hola Dani Soy Laureano González Autoridad tradicional del territorio Yotohorochi Jurisdicción del municipio de Maicao Desde aquí Yotohorochi Informamos que nuestro proyecto está en 80% Gracias a los colombianos A las colombianas Ya tenemos el proyecto ya en un avance Donde se beneficiarán cuatro comunidades aledañas Del territorio Yotohorochi Estamos muy agradecidos con ustedes Por el apoyo incondicional Por el tema del Mbaki Lo que hicimos aquí en nuestro país Aquí en Colombia No vamos a defraudar Aquí están en la obra de ustedes El proyecto de ustedes aquí en Yotohorochi Espero muy pronto Vernos acá en el territorio de Yotohorochi Inaugurando proyectos que son de ustedes Gracias SIA Estudio Notidani Bien hecho Laureano Laureano el gallo Atácalo gallo Atácalo 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 gallo Atácalo Hoy mi orino Hoy mi orino Pero si antes me invitan a una comida Y se orinan en los pantalones Y los invitan a una comida Recuerden amigos Como empezamos este noticiero Que si van a delinquir Deben en todo caso declarar Usted tuvo ingresos por actividades ilícitas También debe pagar impuesto de renta Nada de Ay mierda no declaré la extorsión No Porque ahí empiezan los problemas legales Declárenlo todo Hasta la admiración Como yo le declaro mi admiración A Diego el caricaturista Que además esta semana estuvo allá dibujando En el lobby de Circombia Enseñándole a la gente a dibujar políticos Y además lanza libro en Medellín ahorita Este fin de semana Adelante Diego Que sigue haciendo el casting A ver a qué personajes más reclutamos en este circo Siga Diego Hola Dani El personaje que presentamos hoy Para nuestra carpa es La trapecista El asombroso talento De superar obstáculos Para subir a su trapecio Es una habilidosa De los tiempos milimetrados Sabe exactamente Cuando tomar a sus compañeros Pero sobre todo Sabe cuando soltarlos Sale de un trapecio Y a pesar de lo que muchos creerían Se cuelga de otro Todos caen asombrados Al verla mover objetos pesados De un lado a otro Mientras se balancean su trapecio Increíble Circombia Ha confiado A esta talentosa Trapecista El peligroso truco De balancearse Por los aires Con la caja Más pesada Que haya sostenido Cualquier artista Solo ella Ella sola Ha dominado La destreza De siempre Caer parada Ella es La fuertísima La calculadora La confiada La trapecista No se pierdan Más artistas La próxima semana Y nos vemos Este domingo 10 de septiembre En Medellín A las 10 de la mañana En el lanzamiento De mi libro 50 maneras De identificar A un corrupto Y no darle el voto Excelente Diego Como siempre Gracias Gran sección Amigos Vayan a moteliar No lo olviden Amigos Hoy orídense Ataquen al gallo O al menos Vayan a Circombia No sean así Se dan únicamente Cuatro funciones No lo olviden Cuatro y nada más Hasta ahora Se agotaron Todas 12 funciones Cada una Con más de 600 personas A reventar Es decir Que han visto La obra Casi 8000 personas Pues faltan Cuatro funciones Y ya Las últimas cuatro Y ya después Nos vamos de gira A Medellín A Cali Y a Barraquilla Pero entonces Compren ya mismo En mitaquilla.com.co Porque esas se van A evaporar así Rápidamente Las del próximo Lunes y martes Agotadas Pero ya compren De una vez Para la siguiente Y nos vemos allá En el gimnasio moderno Les firmo el libro Compren el libro Allá se consigue El libro original No el pirata Allá se los firmo Con mucho gusto Y allá nos conocemos Y si se portan bien Los Nicoláses Los llevo No mentiras No se portan bien Y nunca los llevan Pero allá nos conocemos Atácalo gallo Atácalo Hoy me orino Atácalo gallo Atácalo Atácalo gallo Qué idiota de verdad No voy idiotizando Y como grabo solo Aquí Estoy aquí solo Entonces puedo decir Bubadas Me idiotizo Gracias amigos Nos vemos Gracias 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 Gracias